pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bien venidos vamos a iniciar este video platicando de Alpine y es que uno de los hombres más polémicos y de hecho persona non grata para la máxima categoría Flavio Briatore está a punto de regresar con el equipo francés si nos vamos del lado deportivo con Briatore si Benetton Renault muchos logros que obtuvo con estos equipos desde Michael Schumacher desde Fernando Alonso pero si nos vamos también a lo deportivo pero del lado negativo recuerda usted aquel Crashgate en Singapur con en el signo Piquet con Fernando Alonso pues caray de hecho en ese momento la fórmula uno dijo no te vas no te queremos de este lado ya le levantan el castigo así es que pues bueno Flavio Briatore está a punto de regresar con el equipo francés con Alpine y es que quieren reestructurar prácticamente todo han pasado diferentes directores de equipo en el cual pues no han dado el do de pecho ojo porque no regresará como un director regresaría como un asesor especial en todas las contrataciones que quiera hacer el equipo a futuro porque créame que el barco se está hundiendo en el equipo francés de llegar a ser la temporada pasada estar en media tabla pero después de las grandes potencias estar enseguida ahora no ahora Alpine pelea por los últimos lugares con una dupla de pilotos que tienen muchos problemas con un auto que no anda el a 524 es una monoplaza que no va para ningún lado si han tratado de actualizarlo han dado algún pasito para adelante pero nada nada que presumir es buena idea lo de Flavio Briatore a ver que tiene conocimiento tiene conocimiento acá la gente de Alpine al llamarlo pues obviamente con esa esperanza no de que llegue a solucionar todo lo que está ya perdido a solucionar todos los problemas que tiene el equipo y aparte se comenta que Flavio Briatore en esta información que llega de la corrida allá en Italia que sería interesado en llevar ingenieros de otros equipos llámese Ferrari tratar de convencerlos independiente de todo lo que fue Flavio Briatore pues vaya tiene conexiones tiene muchos conocidos dentro de la máxima categoría ya salió el humo porque me parece que es humo en el cual ya preguntó por Adrian Newby a ver vámonos con calma vámonos con calma porque eso sí me parece un tanto humo pero bueno si la idea es que pueda regresar Briatore con el equipo Alpine y por qué regresar sabemos que Alpine era Renault hace unas temporadas ahí fue donde obtuvo el bicampeonato con Fernando Alonso Benetton también una gran estructura que tuvo ahí a Michael Schumacher así es que pues bueno usted qué opina de todo esto porque Alpine sí necesita una reestructura muchos ha comentado también de que a ver posiblemente se pueda vender el equipo no ellos están todavía en la idea de mantenerlo de regresarlo a unos lugares competitivos y es que no me dejará mentir desde que regresaron de nueva cuenta en esta última época la máxima categoría después de su abandono nos han vendido un humo espectacular y este es el buen año y ahora sí tenemos a la dupla de pilotos adecuada y ya tenemos a Fernando y ahora sí vamos por el campeonato y ya contratamos a Carlos Sainz y ya contratamos a Daniel Ricciardo que tenemos a Nico Hülkenberg y no pasa absolutamente nada con el equipo francés así es que Flavio Veratore ya recibe la propuesta por parte de Alpine para regresar y que cree todo parece indicar que comenta la correr allá en Italia que Flavio aceptó aceptó y llegará a la ayuda del equipo francés insisto no como director de equipo es un asesor especial e incluso se maneja que no va a estar tan involucrado en los perfecto vamos a contratar a tal personaje vamos a ir por tal técnico vamos a traer a este proyectista así así tal cual es como va a manejar a Flavio Veratore en su estadía con el equipo Alpine puede regresar a los primeros planos no puede regresar a los primeros planos que va a pasar pero me llama poderosamente la atención que si si es una persona no es muy bien vista en el pado que Flavio Veratore o fue lo que hizo y eso es a título personal no tendría ni por qué regresar no no tendría ni por qué regresar Veratore ese tipo de personas que vaya que hacen trampa porque eso es que juegan chueco que obtienes ganancias después de decirle a tu piloto que se estampe en el muro caray yo creo que ese tipo de personas en automático no tendría por qué regresar a Fórmula 1 en cualquier rubro en cualquier deporte no pero bueno sabemos que en Fórmula 1 pues lo que interesa es el dinero en Fórmula 1 pues ya se le levanta el castigo no pasa nada ya recibiste tu sanción pero caray lo hiciste una vez cuántas más lo puedes realizar es es increíble que pueda regresar pero pues bueno usted es aficionado a Flavio Veratore estaría contento y si opina como su servidor pues déjenlo aquí en la cajita de comentarios ya para pasar de información amigos vamos a charlar de un equipo y caray tiene dinero y una dupla de pilotos promedio Fernando Alonso es un piloto top Lance Stroll que pues bueno a ver tampoco es el peor piloto de la parrilla no es el mejor mucho menos hablamos de Aston Martin el equipo de Silverstone y es que el señor Stroll su dueño pues ya está desesperado y ahora sí está desesperado busca explicaciones que está sucediendo con el equipo no está teniendo los avances que él esperaba desde que compró la escudería desde que formó todo este proyecto de Aston Martin ya ahora sí está en modo de que qué pasa yo pongo este ejemplo y no me dejará mentir si está de acuerdo no está de acuerdo yo siempre he dicho que Aston Martin es el París Saint Germain de la Fórmula 1 el PSG si a ver en su liga francesa domina a placer pero me refiero al PSG de la Champions League mucho dinero buenos jugadores buena infraestructura en su estadio pero que no pasa nada no pasa absolutamente nada con el PSG en ligas europeas eso es Aston Martin mucho dinero buena infraestructura buenos pilotos principalmente con Fernando pero no pasa absolutamente nada ya se ve superado un rendimiento me parece por el equipo Visakashap así tal cual y lo del señor Stroll es a ver qué está pasando recordemos es muy diferente este auto la MR24 que el de la temporada pasada el de la temporada pasada obtuvo podios bien o sea caray lo de el inicio de Dan Fallows como proyectiza con el equipo espectacular pero ya cuando llegaron las mejoras se acabó absolutamente todo y este 2024 el equipo no va para ningún lado llevaron actualizaciones en el gran premio de Imola que no han funcionado llega a Mónaco bien en Mónaco no son no es un parámetro llevar actualizaciones nos vamos al gran premio de Canadá el gran premio local para la familia Stroll aunque el equipo tiene sede en Silverson es el premio local para la familia no han mejorado se comenta que después del gran premio de Mónaco el señor Stroll solicitó una junta de urgencia con Mike Crack que es el director de equipo con Dan Fallows que es el proyectista al decir a ver qué está pasando necesito resultados ya se ha invertido mucho dinero necesito que me den resultados o de menos respuestas explicaciones que está pasando con el equipo se comenta ahora que pueden contratar a Mattia Binotto como director técnico este puesto que tenía Andrew Green pero pues ya no está con escudería será un jefe inmediato de Dan Fallows aunque Dan seguiría con todo el desarrollo del Monoplaza será creación del mismo Fallows el auto de la próxima temporada pero si quieren llevar a Mattia Binotto es increíble en verdad lo de Aston Martin mucho dinero pero no pasa absolutamente nada con el equipo cuando meten actualizaciones pues caray no da no da y no da recordemos la temporada pasada pero cuando llevaron actualizaciones se acabó el auto se acabó qué es lo que está sucediendo ahora así que el señor Stroll comenta pues caray yo cuando inicié todo este proyecto de Aston Martin él se había visualizado cinco años y no hay avances no hay avances en relación a la temporada pasada y ese 2024 está muy muy complicado para el equipo de Silverstone no funcionan todas las mejoras no hay avance mucho dinero sí pero pues ya lo comentaba Yuki Tsunoda ya superamos a Aston Martin en rendimiento y sabe que es la realidad y mola absolutamente nada ya lo dije Mónaco no es parámetro vamos a ver ya el siguiente gran premio que es un circuito de velocidad en esa recta posterior si ya el AMR24 puede dar señales de vida porque de lo contrario créame que con este con esa inyección de dinero que tiene el señor Stroll pueden pueden rodar cabezas deportivamente hablando no que corten por aquí que corten por acá porque no avanza este este camino de Aston Martin déjenme los comentarios usted qué opina al respecto yo soy de la idea que el señor Stroll llegó y ahorita con dinero vamos a solucionar todo pues no 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 está muy complicado y yo lo comentaba en un podcast hasta dónde tiene ya crédito dan follows con este auto porque tratan de innovar ese es el detalle si tratan de innovar pero no le dan no le dan y ojo por dinero no le sufre entonces acá qué es calidad humana es interesante lo que sucede con Aston Martin y ya llegó hasta este punto del vídeo es porque le agradó ahora ayúdeme con un like de paso suscríbase y active la campanita de notificación su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye